Debutó un 12 de septiembre de 1999 y desde entonces ha crecido en una liga de la que ya es un histórico. Iker Casillas cumplió esta jornada pasada 500 partidos en primera división en 15 temporadas con el club blanco. En sus vitrinas tiene 5 ligas, 3 champions, 2 supercopas de Europa, 2 copas del Rey, 4 supercopas de España y ha sido galardonado como mejor portero del mundo en 5 ocasiones. Hoy nos despedimos con algunos de los momentos que nos ha dejado el actual capitán del Real Madrid, un jugador que sigue dejando huella en la Liga BBVA. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.